Diccionario. Arroba diccionario. Desacoplado, describe algo que ha sido separado o desvinculado de otro elemento con el que anteriormente estaba conectado o interdependiente. En términos generales, puede referirse a mecanismos, sistemas o procesos que ya no están alineados o coordinados entre sí. Por ejemplo, en ingeniería, puede referirse a componentes de un sistema que ya no funcionan juntos, mientras que en economía, se refiere a la desvinculación de factores o mercados previamente interrelacionados. En resumen, desacoplado, indica una separación o independencia que antes no existía.